A lo largo del segundo trimestre vamos a trabajar con el aula virtual Papaz 2.0. Para ello, en este primer vídeo explicativo, vamos a adentrarnos en cómo se sincronizan nuestros cursos con el aula virtual. Para ello, el primer paso que tenemos que realizar es entrar en Papaz 2.0. Como veis, respecto al año anterior, una vez que entramos en Papaz hay importantes cambios. A aquellos que nunca han tenido sincronizados en la aula virtual, pues le aparecerán dos módulos, Papaz Comunicaciones y Papaz Secretaría Virtual. A aquellos que ya el curso pasado trabajaron con el aula virtual, les habrá tres módulos. A los de Comunicación y Secretaría Virtual se le añade el aula virtual del curso anterior. Aquellos, como es mi caso, que ya tenemos este año sincronizado en la aula virtual, pues nos aparecen cuatro módulos. A los tres anteriores se le añade el de aula virtual. Como veis, hay dos módulos de aula virtual. Una con el nombre de aula virtual a secas y otro con el nombre de aula virtual del curso anterior. Esto se debe a que, como vais a ver a continuación, ha habido importantes cambios en la visualización y en las funciones que explica el aula virtual. Así pues, de ahí que la Consejería y los servicios informáticos hayan previsto la creación de dos módulos. Uno con la visualización anterior, que ya no podemos trabajar ni actualizar. Y uno con la actualización de este curso y de lo que espero. En este primer vídeo, como he dicho anteriormente, lo que se trata es de sincronizar nuestros cursos con el aula virtual. Para ello tenemos que amistrarnos con más comunicaciones. En el margen izquierdo, como veis, aparece una pestaña que se llama aula virtual. Pinchamos sobre ella y se nos abren tres posibles módulos. Hay que decir que la sincronización de este curso es mucho más compleja que la del curso anterior. Puesto que el año anterior, simplemente con sincronizar, una pestañita aquí que se llamaba sincronizar, pues ya nuestros cursos quedaron abiertos en el aula virtual. Este año hay que hacer tres pasos y hay que hacerlos en orden. En primer lugar, preparar el aula virtual. En segundo lugar, abrir las aulas virtuales. Y en tercer lugar, sincronizar nuestros usuarios. El primer paso, como he dicho, es preparar el aula virtual. Cliqueamos en esta pestaña. Estos son los cursos en los cuales yo imparto docencia. Puedo sincronizar, en este caso, todos mis cursos con el aula virtual o puedo hacerlo uno por uno. Mi experiencia me dice que si yo intento sincronizar todos los cursos a la vez, en este caso prepararlos, da error. Así que si lo intentáis y no conseguís sincronizarlo, puedes hacerlo uno a uno, que en este caso es mucho más fiable. En este caso, y a modo de ejemplo, lo vamos a realizar con tercero de ESO-C. Cliqueamos y posteriormente le damos a aceptar. Y como veis, nos sale una nueva ventana que dice que este aula virtual, lo de tercero de ESO-C, está preparada. Posteriormente, el segundo paso es la apertura de la sala virtual. Cliqueamos y nos sale una nueva pestaña, en este caso, con mis cinco cursos. Cliqueo en tercero de ESO-C y le doy a abrir. Como veis, me sale una nueva pestaña, donde me sale la opción de abrir a profesores o de abrir a alumnos. Mi experiencia me dice que hay que estar abierto en los dos sitios, tanto a mis alumnos como a otros profesores de la comunidad de Castilla-La Mancha que, tras nuestra aprobación, pueden entrar en ciertos contenidos de nuestra aula virtual. He intentado en varias ocasiones solo abrir el aula con alumnos y siempre me ha dado errores. Ahora bien, si algún profesor quiere entrar en nuestra aula virtual, nos va a salir una llamada y le tenemos que dar y tenemos que permitir que ese profesor con nombre y apellido pueda entrar en nuestra aula virtual. Así que, aceptamos. El tercer paso es la gestión del aula virtual. Todavía nuestros cursos no están sincronizados. Aquí están todas las sincronizaciones que yo he hecho. Ya le he dicho anteriormente que todos mis cursos ya están sincronizados, pero como veis, aparece la última que he realizado en el día de hoy. Le damos en el numerito que aparece en la columna de código y a nosotros lo que nos interesa más que abrir y sincronizar el aula a otros profesores es a nuestros alumnos. Pinchamos el alumnos y aquí aparecen todos los alumnos matriculados. En este caso, en Ciencias Sociales, un tercero de esos C. El último paso es sincronizar usuarios. Pinchamos y como veis, ya todos los usuarios de tercero de esos C pueden entrar en el aula virtual de Ciencias Sociales. Lo comprobamos pinchando en Aula Virtual que aparece en la columna izquierda. Y como veis, aquí está, Ciencias Sociales, el tercero de esos. Para los que primera vez entráis y ya lo hicisteis en el curso anterior, como veis, el aula virtual tiene importantes modificaciones, como he dicho al principio. Esas modificaciones se irán explicando en próximos vídeos explicativos. Bueno, con esto me despido, esperando que el vídeo haya servido de ayuda.